Buenas, buenas Isus, ¿cómo están? Bueno, yo no puedo decir que soy nueva en YouTube porque yo cuando era más chiquita hice, pues tenía un canal de YouTube, pero ahora mi contenido va a cambiar y pues volví a hacer un canal y hoy para que me conozcan este va a ser mi primer video en este canal y voy a hacer un 20 cosas sobre mí entonces, bueno, espero que les guste mucho, que me conozcan y empecemos con el video Bueno, lo primero es que tengo 12 años, yo estudio virtual y me encanta, la verdad, me encanta Tú, tú dime si tú prefieres estudiar virtual o presencial, dime cuál prefieres tú, yo, virtual Tengo dos hermanas, la mayor se llama Carolina y la otra se llama María Paula Mi hermana mayor ya está casada, entonces ella ya no vive acá con nosotros pero mi hermana mediana sí, sí, sí vive acá, todavía no está casada y mi hermana mayor tiene 24, 20, Dios, tiene 20, ¿qué? 25 y mi hermana mediana tiene 22, 22 Yo toco tres instrumentos, que es el violín, piano y estoy aprendiendo violonchelo con el violonchelo y voy más o menos, pero lo estoy logrando Tengo tres hermanas favoritas, que son Stranger Things Gamito de Dama Me encantan esas tres, las amo Se las voy a dejar acá en pantalla para que vean cuáles son y a mí me encantan, mis favoritas Yo tengo un hamster y es como mi mascota, mi mascota, sí tengo un hamster y se llama Oreo, es hermoso, es como blanquito, tiene los ojos rojos, es hermoso y es todo chiquito, es muy bonito, lo amo Nací el 3 de febrero del 2010 Mi animal favorito es el león, como que no sé, siento que me identifico con él, me encantó el león Mi color favorito es el azul, el rosado y el verde, y el morado, esos cuatro Soy colombiana, nací en Bogotá, Colombia Yo a veces no soy tentado hacer deporte, pero un deporte que me encanta es el bóligo Ay, es muy león y yo lo amo Me encanta Tengo muchas comidas favoritas, pero la principal es el sushi Lo amo Me gusta mucho dibujar o pintar, cualquiera de las dos me encanta Pero más que todo, dibujar con lápiz Yo amo, adoro el picante Es lo mejor, es lo más rico del mundo Otra cosa que amo es el chocolate Cualquier chocolate me encanta Es delicioso el chocolate En mi familia soy la única de ojos azules También en mi familia soy la menor Mi pelo natural es como un rizado, como crespo Y yo me demoro mucho arreglándomelo, la verdad sí Me demoro mucho También otra cosa que esto, sí, la amo O sea, no puedo, la amo con todo mi corazón Es la Coca-Cola Esta es la última y es un poco interesante Es que no puedo dormir si no tengo esto Es como un antifaz creo que se llama Entonces tú le pones así Y duermes Ay no puedo dormir sin esto No puedo dormir Este dice amor Y tengo como un corazoncito ahí Y es gris Y este dice 10 minutos más Me dio un tip 10 minutos más Entonces yo me lo pongo Y me duermo O sea, sin esto yo no dolo Pero bueno Así es hasta acá llegó el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Suscríbanse y denle muchos likes a este video Para que cuando suba un video nuevo YouTube te dice como Antonia acaba de subir un video nuevo Y tú lo ves Entonces espero que ya me hayan conocido con este video Y nos vemos la próxima Chao